Música ¿Dónde vas llevándote, mi amor? Ya lejos de mí, miro las luces de la ciudad Música Escucho un ruido de los ojos a mi alrededor Y voy llenando toda la autopista Música Con un trozo de mi destruido corazón Destruido corazón Música Auto-pista, auto-pista ¿Dónde vas llevándote, mi amor? Música Auto-pista, auto-pista ¿Dónde vas llevándote, mi amor? Por la auto-pista Música Como escapándote por la autopista De tus diferentes corazones El amor se quedó olvidando el amor Que solo a mi le importa, a mi le importa Eso es la voz Tantos puentes, tantos túneles El es que te imagino que no hay paz Autopista, autopista, ¿dónde vas? Llegándote, mi amor 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 Autopista, apaganda, ayúdata, ¿dónde vas? Llegándote, mi amor Autopista, autopista, ¿verdad? Gracias.